¡Suscríbete al canal! 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 Les grabo un poquito de las hojas o cosas así ya, para que quede más, como más matizado el video, no sé, que tenga algún diferente tipo de sabor. Tiene de todo mendiga canción rara. Ya sé. Mi jefa la escuchó. Sí me dice, está chido que hagas el músico. Estén bastante interesantes. De hecho, sí. A ver, voy a intentar hacer algo, a ver. Así de uuuu. ¿Qué es este demonio? Mira. Voy a ponerle máscara. De veras. ¿Qué son? Ponesle la máscara. Paloma negra, paloma negra. Son raras los palomas. Hola. La paloma negra. Oh, eso está fregón. Chingue su madre, eso está fregón. A ver, ahí voy. Ok. ah y ah y y y y y y si A ver... Vámonos Listo, puedes salir Tu rida con la máscara se llama ridícula Ya ¡Vamos, no hay rapero! ¡Ja ja ja! Pareci estamos teniendo un parte ilegal del parque Si.... Ay.... Sí creo que eso es ilegal porque esa reja no se ve muy bien ni nada está ahí. Sí, ya sentí. No veo ni las ratas ni las culebras. Grillos y todo ese aire. Más escucho que se mueven las plantas, pero pues... ¿Todo son pájaros? Sí. Bueno, eso no. Pero lo demás sí. ¡Ahhh! Un conejito de una piedra. Aquí se pega. ¡Qué asco! Pero bueno, es lo que nos queda. Esto es un reportaje patrocinado por... Universidad de Guadalajara. Ah, te creas... Son fuerque, diga. Es verdad que los traseuntes nos denuncian a la policía por... Andar con estas cosas. Tu cámara se acerca sola, ¿no? Sí, efectivamente. Ya está enfocando, ya puedes comenzar tú. ¿Ya? Sí. Es una buena toma. Ahora vamos al cielo. Eh, mirate, también podemos ponerlas más que las ahí. Hola y bienvenidos. ¡Hola! Y bienvenidos a los experimentos más de... Cosas que funciona como un Stylus. No te crees, ya no hago esos videos, nada sirve como este, ¿qué? No te crees, ya no te crees, ya no te crees, ya no te crees. En el cielo este mundo, en el cielo de mi sueño, en el cielo de mi sueño, en el cielo de mi sueño. Ah, que hermoso es el arte. Ah, que mochilas con un plástico, no se me olvidas. Con los limones. ¡Ey, hormigas! Marditas hormigas. Es de aquí todo el pantalón lleno de cositas. ¿Dónde puedo grabar estas flores? No son flores, son yermas. ¿Eh? Son yermas normales. No, pero las de aquí, Rosita. Bueno, pero no se ven. Bueno, esta parte está llena de hojitas secas. A ver, a ver, a ver. Ahí se tiene más, ¿no? Creo que sí, pero está más alto. ¿Cómo podemos hacer? ¿Podríamos grabar las bugambillas de allá? Eh, de verdad. Digo, eso es mi primera parte de color de esta rojita. Hice su saludo de vlog, ¿no? Hace rato intenté. Cuando los policías nos iban cantando. Sí, intenté sí hacerlo como prueba. Eh, mira, graba esto. Es un monumento de la NASA. Se montó. Vámonos. ¿Puedes ver una parte random de la flores? Ajá. Un monumento que pues nunca se construyó y se quedó así. No sé qué era. Este es un transbordador. ¿Cómo se ha dejado? Hayo hayo. Hayo hayo. Yo no salio. No. I love my expression. Estaba de mi bien estáis para acá. Estaba del amor estáis leír, ¿no? Estaba de mi guests. Estaba de mi bien. Estaba de mi bien. Estaba de mi bien. Estaba de mi bien estáis leír, ¿no? Estaba de mi bien estáis leír, ¿no? ¿Vale? Ya. ¿Vale? 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 Tienes que seguir grabando un vlog chavitos Si, a de veras, pues aquí estamos grabando un vlog Chabelardos, lardos Chavitos Chabelos, y da nomas Que hermosura el lugar secreto donde estamos grabando Que nadie tiene que saber, nadie Está bien feo aquí Ah, tres pájaros volar Chingado, no puedo grabarlos Tienes que toman, no puedo grabarlos Tienes que ir de un salto ¿A County Rob拜拜 Cuatro ¿ Sickosô? 1, 2, 3 Tengo que cerrar un punto Lo tenemos Tenemos la finura de los random ¿Qué grito así? ¿Escuchaste? ¿Qué grito así? ¿Qué grito así? ¿Qué grito así? ¡Gracias!